En este video daremos una introducción a Rails, comenzando por saber qué es Ruby on Rails y acerca de sus características y principios más importantes. ¿Qué es Ruby on Rails? Ruby on Rails es un framework de desarrollo web escrito en el lenguaje de Ruby. Este fue diseñado para hacer las aplicaciones web de una manera más fácil y rápida. Nos permite escribir menos código que otros lenguajes. Incluso los mismos desarrolladores de Ruby on Rails nos dicen que nunca se les hizo más fácil y divertido desarrollar aplicaciones web. La característica más importante de Ruby on Rails y que nos dice en su mismo site rubyonrace.org es que es un framework web open source que optimiza la felicidad del programador. La característica más importante de Ruby on Rails y que nos lo dice en su mismo site rubyonrace.org es que es un framework web open source que optimiza la felicidad del programador. Esto es bastante importante para mejorar la productividad del programador. Ruby on Rails nace de un producto de 37 signals llamado Basecamp. Este está orientado a la gestión de proyectos. David Genemeyer Hanson de HH es uno de los programadores 37 signals. Él es quien crea este framework al momento de desarrollar este producto Basecamp. Recién en el 2004 es cuando lanza a Ruby on Rails como un proyecto open source. Aquí vemos una línea de tiempo comenzando por el 2004 en el que vemos que fue lanzado el Ruby on Rails como open source hasta la actualidad 2014 que es Ruby on Rails está acá en la versión 4.1. También podemos ver muchas startups muy conocidas que utilizan a Ruby on Rails como framework de desarrollo. como por ejemplo github.com que es una plataforma de desarrollo colaborativo que utiliza GIT. A Groupon.com que te permite la compra y venta de productos comerciales a través de cupones. A Airbnb.com que te permite la renta y alquiler de casas u hospedajes en distintos países. A Soundcloud.com que te permite la distribución de audio online. A Shopify.com que es para crear tiendas de comercio electrónico. A Sendes.com que es un software de mesas de ayuda para beneficiar a distintas partes de una empresa. A Slideshare.net que te permite compartir tus presentaciones, seguir a tus amigos y que tus amigos te sigan. A Heroku.com que es una plataforma como servicio que te permite desplegar tus aplicaciones web en distintos lenguajes. Y a Crashpad.com que te ayuda con el marketing digital de tu negocio. Aquí vemos a David Henry Mayer Hanson. Arroba DHH en Twitter. Él es quien crea el framework Ruby on Rails. Él sigue bastante esta forma de hacer las cosas. Y nos dice que si no estás trabajando en tu mejor idea ahora es porque estás haciendo lo mal. Ruby on Rails nos da un stack de tecnología y un estilo para desarrollar a la que se llama The Raceway. O la forma de hacer las cosas según Ruby on Rails. Este nos da opiniones bastante fuertes acerca de cómo hacer las cosas. Como por ejemplo, trabajar con CoffeeScript en la parte de JavaScript. O trabajar con SAS como un precompilador de CSS. O trabajar con Active Record como un ORM para la parte de persistencia. El primer principio que nos da es no te repites a ti mismo. O también conocido como Drive por sus siglas en inglés, Don't Repeat Yourself. Nos dice que cada elemento tiene un único lugar para estar. Como por ejemplo, las validaciones deben estar dentro de un módem. O la parte de rutas deben estar dentro de las configuraciones de routing de Rails. También nos dice que debemos evitar todo código duplicado y reducirlo en lo más mínimo. Para así facilitarnos el mantenimiento. Otro principio es convención sobre configuración. Ruby on Rails nos da una serie de configuraciones que ya vienen por defecto. Nosotros no deberíamos de cambiar estas configuraciones a menos que sea necesario. Nos da todas estas configuraciones para que el desarrollador se ahorre tiempo al momento de configurar. Todo esto es parte de Railsway y por esto es que se dice que Ruby on Rails tiene un poco de margen.